Hola, bienvenidos una vez más a De Frente a la Gente. Hoy estamos desde el Parque de los Deseos, un espacio que muchos colectivos sociales y alternativos han escogido y marcado como un lugar que simboliza la resistencia civil. Desde aquí le damos la bienvenida a nuestra concejala anfitriona Ismaria Zapata Hoyos, bienvenida, investigadora, socióloga de la Universidad de Antioquia, magíster en estudios humanísticos de la Universidad EAFIT. Su trayectoria laboral siempre ha estado enmarcada en el sector público, viene desde Apartadó y concejala, bienvenida. Gracias por acompañarnos, por ser hoy la anfitriona de este espacio de Frente a la Gente y cuéntenos un poco más acerca de esa trayectoria, de esos orígenes. Gracias Caterin por la invitación, gracias a Telemedellín. Bueno, yo soy de Apartadó, de una cuadra que se llama Cuchuarrecho, aprovecho para saludar a mis amigas amadas. Ismaria Zapata no sería hoy quien es sin esos orígenes. Mis ancestros y ancestras, mi madre de Dabeiba, mi padre un hombre aprobescendiente. Hay que recordar que parte de la gente hoy que habita el Urabá, el Urabá antes fue del Chocó, de lo que hoy es Antioquia. El Urabá fue poblado por mucha gente que en su momento fue cimarrona, palenquera, que se escapaba de la gente esclavizante, de la colonialidad europea, cartegenera. Y entraron por el Urabá intentando crear lugares de libertad, lugares libertarios. Y ya vamos a hablar acerca precisamente de todo ese discurso y legado que usted trae, concejal, porque dijo usted en su discurso de toma de posesión de la curul, me posesiono como concejala afrodescendiente, lesbiana y feminista. Una declaración contundente de principios y preguntamos, ¿se radicaliza un poco la presencia de esa concejalía de Estamos Listas en el Consejo de Medellín? Estamos Listas tiene una agenda muy clara, sin embargo cada persona que hacemos parte del movimiento, digamos que le ponemos un carácter y el carácter es nuestra historia, nuestra trayectoria, nuestras vivencias. Y por supuesto que era para nosotras importante decir de dónde soy, una mujer de origen popular, una mujer empobrecida que se ha hecho a pulso, a mano, se ha hecho a pie para ir a la universidad y que logró hacer una carrera de sociología, que luego por una beca podemos hacer la maestría, pero nos parecía muy importante que pudiéramos decir que también somos lesbianas. Digamos que ser lesbiana no es lo que estructuralmente me habita, pero no es lo mismo que una mujer cisgénero heterosexual ocupe una curul en el Consejo a que no lo sea. Han habido mujeres que son lesbianas, que no han sido abiertamente lesbianas, ocupando cargos de elección popular, a nosotras nos parecía muy importante porque nos han invisibilizado. Y en esa sigla LGTBI, aunque la letra L es la primera, la lesbiana no existimos, ni en los presupuestos, ni en los programas, ni en la oferta institucional. Y de origen, por supuesto, afrodescendiente porque es parte de mis raíces, de mi arraigambre, y por supuesto que, como lo decía ahorita, Ismaria no sería la que es sin ese carácter popular y de, digamos, en mención a nuestra ancestralidad afrodescendiente. Bueno, ahora explíquenos un poco sobre esa figura que resulta novedosa de la concejalía colectiva. Parte de la innovación popular que tiene, de la innovación política que tiene Estamos Listas, es pensarnos una figura de concejalía colectiva. ¿En qué consiste? Si bien la concejala tiene funciones constitucionales, nosotras nos creamos la figura de concejalía colectiva para ampliar el poder en la representación, pensando que el poder no es solamente uno, sino que hay poder de muchos tipos. De este modo, nosotras pensamos que el poder no podía concentrarse en una persona, sino que el poder tenía que redistribuirse de la misma manera como tendría que redistribuirse la economía, los recursos, la platica, para que no se concentre. Justo yo creo que eso va a ser uno de los elementos más importantes de nuestro movimiento y es como hacemos todos los esfuerzos para no acumular ni poder, ni buscar acumular también a la hora de pensar la ciudad, pensar mejor en la redistribución del poder y la redistribución económica. Concejal, pero ustedes tienen un capital político que cualquiera se soñaría. Son 28 mil votos, 28 mil almas de carne y hueso que votaron por una lista en el 2019, creyendo en un proyecto como estamos listas en su primera aparición en la escena política y pública. Nosotras nos imaginamos a muchos partidos políticos haciendo cálculos sobre nuestra votación. Todo el mundo sumando quién se las lleva, para dónde se van. Exacto, sí. Y pues, si bien nosotras no estamos en campaña electoral por puestos de elección popular, sí estamos en campaña y nuestra campaña es por las ideas políticas que en esta ciudad. Hoy le pugnamos a las ideas de derecha, hoy le pugnamos representación, simbolismo y queremos que esa votación, que la gente que votó por nosotras, esas 28 mil 70 votos, que esas personas voten hoy por ideas progresistas, por mujeres que hoy encarnen en las candidaturas progresistas y quizás de izquierdas, si así se nombran, que encarnen ideas similares a las nuestras. Bueno, muy bien. Pues, concejal, nosotros vamos a seguir entonces en este momento con nuestros televidentes porque es el turno de conocer la pregunta de la semana. ¿Cómo pueden participar ustedes desde sus hogares a través de las redes sociales en este diálogo permanente que sostenemos? Porque el Consejo somos tú y yo. Hola, bienvenidos a su espacio de Frente a la Gente y un saludo muy especial a nuestra invitada del día de hoy. Y la pregunta de la semana es, ¿considera importante que los derechos de la población LGTBI estén en las propuestas electorales? ¿Y por qué? Recuerden que pueden interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Instagram y Twitter como arroba Consejo Medellín en Facebook y en el canal de YouTube como Consejo de Medellín. Los estamos escuchando. Bueno, y antes de continuar en este espacio, la persona que nos acompaña y que ustedes en este momento tienen ocasión de ver en sus pantallas, Santiago Parra, nuestro intérprete de señas, queremos extenderle de parte de todo el equipo de la gran familia de Telemedellín un abrazo solidario y, por supuesto, desde el Consejo de nuestra ciudad. Él y su esposa acaban de tener una dolorosa pérdida de su bebé Jeremías. A ellos nuestro afectuoso y solidario saludo en este momento, que, bueno, obtengan la fuerza, la fe y todo lo que requieran, el acompañamiento para superar este momento. Desde aquí nuestra compañía y deseando, obviamente, que puedan también volver a rehacer todo ese episodio de familia que ha sido tan difícil y doloroso. Bueno, concejala, usted no vino sola, concejala, usted vino también con Tefa Guzmán González, historiadora, magíster en estudios feministas de género, investigadora, docente universitaria y consultora con énfasis en sexualidad, identidades de género hegemónicas. Pues, bueno, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, gracias. Bueno, no, contenta de estar en este espacio, agradecida. Concejala, hablar un poco también de su trayectoria, porque dentro de su hoja de vida encontramos que es investigadora sociocultural del conflicto armado en Antioquia, de la violencia machista y de perfiles feminicidas. Su perfil profesional dice, además, que es asesora en políticas públicas de género, docente universitaria, investigadora lesbofeminista. Esta línea de trabajo e intereses, pues, queda claramente marcada para empujarla desde Sucurul. ¿Cuál cree que serían esos temas que se podrían trabajar en este tiempo que nos queda de administración? En estos cinco meses nosotros vamos a seguir con comisiones accidentales que tengan que ver con control político a las instituciones educativas que sí están aplicando protocolos y rutas de atención a las violencias contra las mujeres, contra las chicas y los chicos, contra los estudiantes, hombres y mujeres que muy tempranamente deciden cuál es su deseo en la panorámica tan amplia, cuál es su construcción identitaria, cuál es su construcción de cuerpo y cuál es también hacia dónde va a tener también su orientación de género y sexual. Entonces, nosotras queremos seguir en esa comisión accidental. La educación no sexista también fue uno de los asuntos que le hemos puesto de manifiesto. también hacerle control político a la implementación del acuerdo que tiene que ver con los protocolos de atención a las violencias en las instituciones educativas, a la necesariedad de poder implementar que el 30% de los trabajos de obras y de infraestructuras sean para las mujeres. Sí, y por supuesto que hay un asunto que ha estado un poquito, hemos puesto las preguntas, los debates sobre el enfoque étnico. Nosotras preguntamos, más que el enfoque étnico, es acciones antirracistas que tendría que tener esta ciudad, porque esta es una ciudad que efectivamente tiene prácticas, ideas y materialmente ha afectado a personas racializadas. Tefa, algo que agregar también en este acompañamiento que hace a esta curul de Estamos Listas. Nosotras queremos posicionar muy claramente las existencias trans, también servir de ayudar, más bien ayudar como plataforma política, como movimiento político electoral a la ley integral trans, hablar también, mostrar cuáles son los debates locales y nacionales, incluso en la región de América Latina, sobre la ley integral trans. Bueno, concejala, el actual consejo al que usted hoy pertenece, hay muchos corporados que han dejado sus puestos para ya sean renuncias, aspiraciones a otros cargos de elección popular, por fallos también de la justicia. Hemos visto un consejo cambiante. Hoy hay un consejo que mayoritariamente es de derecha, que algunos que parecían que de centro se sumaron a la derecha, y que pues algunos que parecen independientes no tienen como muy claramente las ideas políticas de izquierda y derecha que están en pugna en este momento en la alcaldía de Medellín, perdón, en el distrito de Medellín, y que eso tiene un reflejo en las decisiones que finalmente le van a beneficiar o no a la gente de esta ciudad. Bueno, y le pregunto también a Tepa, han trinado desde las redes de la concejala, estamos listas para una ciudad en la que cada niño, niña y adolescente pueda crecer sin miedo a ser quien decida ser. Sí, las niñas y los niños también tienen derecho a poder exponer y poder... Las libertades de las niñas y los niños también están puestas ahí. El reconocimiento, por ejemplo, del no binarismo como otra, digamos, categoría dentro del sexo, cierto, hombre, mujer y persona no binaria, eso también lo reconoce la Corte Constitucional. Como movimiento político estamos listas, somos defensoras de lo que, digamos, se movilizan a través de la Corte Constitucional. Por eso sería tan importante una educación no sexista, que es lo que hablaba ahora Ismaria, pero además una educación para la sexualidad, que haya un currículo, un pensum que en las instituciones públicas y privadas de la ciudad y del país relacionadas con eso. Muy bien, concejala, la selección de fútbol, la de mujeres, es muestra de lo que pueden hacer deportistas con respaldo, sin machismo, además con un presupuesto real, se han ganado el respeto de un país, nos han mostrado también diversidad desde su ejercicio y el decir, bueno, somos capaces, podemos e incursionamos donde queramos, pero hay obviamente que contar con los apoyos. ¿Cómo ve usted este ejemplo de país? El fútbol y los deportes no tendrían que tener estereotipos ni géneros, sino porque ellas representan la posibilidad de que podemos hacerlo juntas, en amor, en sororidad y, digamos, brincándonos entre mujeres, esa trampa del patriarcado que dijo que no podíamos hacerlo juntas, que éramos enemigas, que nos envidiábamos. No, escúchalo, si escuchamos los discursos de las peladas en medios de comunicación, amor, cariño, entre ellas han construido relaciones amorosas desde hace mucho tiempo y yo creo que eso es hoy un referente también que ha podido de alguna manera superar esa trampa, esa cosa que nos han dicho que entre nosotras no podemos, podemos hacerlo y podemos hacerlo mejor. Usted no ha mencionado mucho un personaje, pongámosla mirada un poco en la nacional, en lo nacional, el gobierno del presidente Petro y su vicepresidenta Francia Márquez, ¿cuáles cree usted que son esos aciertos que han tenido en este año larguito? Y la pregunta obvia es si usted también los acompañó para que lograran llegar en esas elecciones de presidencia. Francia Márquez y Gustavo Petro representan un gobierno popular, un gobierno para la gente, un gobierno que hizo unas propuestas de reforma a la salud, reforma laboral, reforma rural, reforma política, algunas pasaron, algunas no, pero que obedecen a qué, a las necesidades de la mayoría de la gente que votó por él, que votó por esta, digamos, esta diada y que mucha gente tenemos la ilusión de que lo que falta de gobierno nacional pueda, en parte, se creen las condiciones para que la gente empobrecida tenga mejores condiciones de vida. Bueno, hablemos de otro punto, Tefa, que además está muy en la línea académica de ustedes. ¿La paz total será posible? Porque se han hecho muchos intentos para que pegue la paz y no se logra. Y bueno, ustedes han estudiado el tema desde la academia, lo conoce muy bien también nuestra concejala. Todos los intentos que sean para lograr paz o paces en Colombia son necesarios y no hay que ponerlos en duda, ¿cierto? Los mecanismos, las formas, esos son asuntos técnicos, pero una no podría decir que hay que poner en duda la búsqueda de paz en territorio. O sea, teniendo en cuenta que hemos estado en una historia de guerra tras guerra, que esta no es la única guerra que vivimos. La paz total, para mí, se traduce en ampliar la idea de conflicto armado, ¿cierto? Ya no es conflicto armado basado únicamente en asuntos políticos, ¿cierto? En una posición política o ideológica política, sino también reconocer que el narcotráfico hace parte del conflicto armado. Eso es un cambio, es un cambio interesante, es también reconocer las luchas de incluso organizaciones sociales de esta ciudad, de una ciudad altamente afectada por el narcotráfico y que le han dicho a los distintos gobiernos ¡Ey, el narcotráfico también hace parte del conflicto armado! Entonces, esa posibilidad de que la paz total, claro, es difícil. Es difícil porque esto no es solo político, es económico, es territorial. También desde los feminismos y desde el movimiento hemos planteado la militarización de la vida. Necesitamos una paz total para que desmilitarice la vida y por lo tanto esos hombres en armas, que se creen los dueños del barrio, de la calle, de todos los lugares y de las ciudades y que ponen políticos, pues entreguen sus armas y se generen unos dispositivos y unas formas, unos mecanismos, ¿cierto? A través de justicias transicionales y demás, como ya venimos haciendo. Pero la desmilitarización de la vida nos ayudaría también a repensarnos la problemática tan grave de los feminicidios, de los transfeminicidios, los lesbofeminicidios, del uso y la explotación de niñas y jóvenes, explotación sexual, que está unida también a las lógicas del narcotráfico y de las violencias armadas en la ciudad. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Hoy desde el Parque de los Deseos, un espacio público creado con el fin de relacionar el universo con la gente. Y dentro de todo este lugar se encuentra el Planetario y la Casa de la Música. Y en su vecindad están la Universidad de Antioquia, el Jardín Botánico, el Parque Explora y la Estación Universidad del Metro. Bueno, entremos, concejala, en el terreno del lenguaje inclusivo. Decir cuerpo, cuerpo, que ya se lo he escuchado. Decir, por ejemplo, la X para eliminar la terminación femenina o la masculina. Femenino para quienes se reconocen incluso como no binarios. Bueno, en fin, hay muchísimos ejemplos. ¿Por qué usted cree que es necesario el lenguaje inclusivo? Las personas creen que la heterosexualidad es una elección consciente. La heterosexualidad para nosotras es un sistema político, es un régimen que la institución, escuela, la casa, el aparato militar, si se quiere, universitario, educación, todo está hecho y todo está predispuesto para que usted construya deseo por el sexo opuesto. Está predeterminado todo para que usted sea heterosexual en el deseo. Ya acabo de decir que la heterosexualidad es un sistema, es una manera, un relacionamiento, una manera de estar y de ser en el mundo. Nosotras nos fugamos de la obligatoriedad de ser heterosexuales para construir los deseos que queramos ser. Así mismo, a nosotras se nos dijo que teníamos que, para ubicarnos en un lugar en la sociedad y que fuéramos reconocidas como mujeres, teníamos que vestirnos, sentarnos, ser de una forma. Y que a los varoncitos también les dijeron lo mismo, jueguen estas cosas con estos objetos, estos tipos de juguetes, estos colores. Entonces, es la sociedad la que te dice a ti cómo te construyes. Y cuando nosotras hablamos de cuerpo y cuerpa, estamos diciendo que nos damos la libertad de construir nuestro cuerpo. Yo construyo mi cuerpo, me dejo el pelo largo, un poquito largo, crespo, no me lo plancho, me tinturo un poco. Alguna gente se puede poner calva, otra gente se gana volumen, peso, otra se adelgaza, se viste de ciertas maneras. Yo construyo, me doy la libertad, que por fuera el padre, la madre, la iglesia y todas esas instituciones que acabo de mencionar, construyo mi lugar. Como hoy es María, la cuerpa que yo quiero construir es esta. La identidad y los deseos que quiero, digamos, emerger son estos. Y no los que me predeterminaron, ni mi papá, ni mi mamá, ni mi familia, ni la iglesia, ni ninguna otra institución. Por eso hablamos de cuerpas, porque se construyen libremente. Y ahí está la importancia del lenguaje inclusivo entonces, bueno, en esa construcción de identidad. Dicen ustedes también, Tefa, que llegaron como defensoras del amor, y usted ya lo mencionaba, defensoras del amor. Hablemos de esa consigna. Y es también quitarle a esas estructuras de poder de las que hemos estado hablando, ¿cierto? Esas estructuras de poder que han pasado año tras año, década tras década, ahí, anquilosadas en el poder. Esa cultura de la muerte. Y esa cultura de la muerte, donde nos han dicho que hay que vivir en guerra, que no podemos pretender la paz, que no podemos pretender de que todas las personas podamos contar con las necesidades básicas satisfechas, que no podamos amarnos como queramos, ¿cierto? Con la decisión de vida y la construcción de cuerpo y de cuerpo, como ahorita hablábamos. Y hablar del amor es justamente eso. Con todos los debates que uno puede hacer del amor, el amor romántico, el poliamor, más allá de eso, es romper con esa idea de muerte y esa cultura de la muerte que nos ha llevado todos estos sistemas de poder a vivir en depresión, en tristeza, en aburrimiento y en cohibición permanente, en represión, en autorrepresión. Muy bien, pues bueno, Tefa, esta pregunta también es para usted. La sentencia de la Corte Constitucional sobre la despenalización del aborto hasta la semana 24 de gestación. Hay toda una intención de echar atrás eso que para muchos grupos ha significado una reivindicación de derechos y que, por cierto, también algunos galenos se han negado a aplicar en medio de lo que ellos también se llaman su objeción de conciencia. ¿Cómo lo ve? Nosotros, como movimiento feminista, defendemos ampliamente el derecho a las libertades, de elegir ser madre o no, elegir el número de hijos e hijas, ¿cierto? Elegir, es decir, nuestra lucha es por las libertades y esas luchas por las libertades y más en un momento electoral como este, pues es un debate, ¿cierto? La despenalización del aborto, la regulación o el abolicionismo del trabajo sexual, eso es un debate. Es un debate que nosotras, como bien lo decía Ismaria, le estamos pugnando los poderes a la ultraderecha de este país y de la región de América Latina y a los poderes de los antiderechos que tienen mucho capital político, financiero y económico en la ciudad y en el país. Bueno, y concejala, usted mencionaba, no se está cumpliendo el acuerdo que busca que por lo menos el 30% de las personas que se contratan en infraestructura sean mujeres. Ha encontrado usted que una cosa dice el papel y otra la realidad. ¿Y qué tan lejanos están? La reactivación económica que es para el sector infraestructura y construcción, que son trabajos que el estereotipo te dijo que solamente lo ocupan los hombres y no las mujeres, las mujeres se quedan desempleadas, por tanto, empobrecidas. Cuando nosotras hablamos de la redistribución económica, que el modelo neoliberal y las formas de contratación dejan por fuera a las mujeres y pensamos que esto tendría que redistribuirse, teníamos entonces que crear este acuerdo que le exigía a que todos los contratos de la alcaldía, en ese momento la alcaldía de Medellín, hoy distrito, que toda la contratación que fuera de infraestructura y de construcciones obligaba a que las empresas que se ganaran esa licitación o que fuera un convenio interadministrativo, independiente de la figura del contrato, todos los empleos, el 30% tendría que ser para mujeres. No se cumple. Entonces, hacemos un gran esfuerzo como movimiento, estamos listos en crear un acuerdo municipal, pero que no se cumple. ¿Por qué no se cumple? Porque justo hace menos de un mes había en el consejo en plenaria, nos estaban socializando cuánto se había invertido en infraestructura, en construcción en Medellín y ellos de una manera, digamos, orgullosa, nos decían miren, miren este número de empleos para mujeres, no llegaban ni al 10%. Entonces, imagínense ustedes si el acuerdo ni siquiera se cumple, porque hay una brecha salarial. Ya hay estudios que han dicho, si mientras los hombres se ganan 100 pesos, las mujeres se ganan 80. Quiere decir que el 20% es el abismo que hay y la desigualdad que hay entre los salarios que ganan hombres y que ganan mujeres. Y si tú puedes poner a más mujeres en la empleabilidad, vas a tener, primero, la brecha se cierra, la desventaja se cierra, igual a los salarios y hay menos pobreza, porque el rostro de la pobreza no puede seguir siendo el rostro de las mujeres. Muy importante. Pues bueno, voy a invitarlas a que nos vayamos junto con nuestros televidentes a ver más personas que participan también en nuestra ciudad sobre la pregunta del día. Y así van las interacciones en nuestras redes sociales a la pregunta de la semana. ¿Considera importante que los derechos de la población LGTBI estén en las propuestas electorales? ¿Por qué? Arroba michael michael2 responde. Sí, es importante generar normativas específicas para comunidades o grupos sociales históricamente marginados para que se garanticen sus derechos. Y Arroba Amparo Sin Fuentes dice, considero que los derechos de todas las minorías deben de estar en las propuestas electorales, no solo de una. sigan interactuando con nosotros a través de nuestras redes sociales con la pregunta de la semana. Bueno, y las ideas de equidad de género se han utilizado para hacer política electoral. Para posar de políticamente correcto, ¿cómo evitar, concejala, esa usurpación que está ocurriendo y que ustedes han visto también en diferentes movimientos, candidatos y partidos? La invitación que le hago a la ciudadanía es que escuche con mucha atención a estas candidaturas y pueda identificar y develar estos falsos progresismos, estos falsos feminismos o feministas, hombres que dicen que son feministas, porque van por su voto. Entonces, si usted cree que es una ciudadana o un ciudadano que quiere que Medellín cada vez haya más libertades, hágale el análisis a los y las candidatas y vote por esas candidaturas realmente progresistas. Y tengan el espectro muy claro que hoy las derechas vienen por todo, vienen por nuestras cuerpas, vienen por el conservadurismo, por volvernos a mandar a la calle, a cocinar, a la casa, a cocinar otra vez. Y ese es nuestro mensaje hoy, esa es nuestra campaña. Pugnamos hoy a las ideas, por las ideas, por la representación y por los símbolos, porque esta sea una ciudad cada vez más libertaria. Pues bueno, yo quiero también decirles a Tefa, a la concejala, muchas gracias por haber venido hoy. Y bueno, vamos entonces a dejar este diálogo también en puntos suspensivos, porque sin duda continuará siendo tema de nuestra ciudad. Y decirle a nuestros televidentes que también gracias por su sintonía, que recuerden que todos los jueves a las 8 de la noche tenemos una cita a través de Tele Medellín. Nosotros nos vemos en una próxima. Gracias. Que estén muy bien. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.